bueno que se le seguimos aquí estamos de vuelta señores en la cabina de los pero esto ha quitado fuerte o todo esto ha quitado fuerte ay 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 aquí lo visita la crisis y señor y la salud como la quinta y la ñata con nosotros yo pensaba que el alessandro y chismas flaca y rebajó y ustedes cómo están mira que le trae para que ustedes hay algo nuevo algún proyecto vienen nuevas cosas si mira qué fue lo que pasó con tu vida grande amor bueno en mí estarán fue tumbado por la misma página de instagram no porque las hackean pero tú subía contenido del grado no sea mi seguidor están ahí saben que yo nunca he subido contenido así y que son de cuál fue el motivo me sale que yo no cumplo las normas comunitarios violaste algunas normas pero no sé qué viola que puedo volar yo la foto y la ley no no mira según tú que pudo ser la foto a la foto con la ley de espalda que ya tiene la no se apoya donde reportan una foto la foto se te tumba y ahí mismo te dejan el mensaje pero la foto nunca cayó no porque ya porque esto tenía varios reportes ya estaba muy sencilla fotos la podemos ver la foto mira y es porque tú subiste esa foto que tú querías normal porque nosotros pueden porque yo no o sea dime tú te pones la ropa con aceite con mantequilla porque tú estás como muy apretada para que para que para que un poquito el señor miren esto atención para te ver mira como 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 tú como tú mantienes esa figura tu mucho trabajo tú estás para las páginas tú estás de las cirugías mira en la que en la que de ya la leve la vida dime dime algo tú te has hecho alguna cirugía estética total operado algo tal chulipo algo todo natural y hasta esto tenemos estos días en amores cuéntame cuéntame de su amor en ya que yo no sabía que tú tenías tu pareja una bilsa sorprendido con eso está indignado tiene una relación de qué tiempo en un año va para un año y como tú conociste esa persona por la red en agua mira nada la venta ha subido luego desde que tú eres famosa en las redes la venta lo tiene retirando en privada de vaina en el y como que te gustan los hombres exactamente físicamente todo como tiene que ser Bueno, me gusta morelito. Bueno, doctor, sigue. Con plantao, sigue. Me gusta morelito así fuerte. Con plantao. Con cura para atrás. Yo me entrego hoy. Yo me entrego yo mismo a la policía. Ya está. No andas buscando tú. Copia la relación del melocio y la perversa publicando ese tipo tú. No, jamás. No. ¿Por qué tú lo publicas? ¿En qué momento decidiste publicar a tu pareja? Le salió. ¿Se lo ganó? Sí. Ok. Kitty, ¿por qué no ha publicado un novio tú? Tú no levantas. No está el tiempo. No está el tiempo. ¿Y el tipo que había en una discoteca, en una esquina, ustedes estaban chuleando y vainas? ¿Quién es el tipo? ¿Cuál tipo? ¿Cuál es el tipo? ¿Eh? Es un ascensor. ¿Dónde fue? ¿Es un ascensor? Ella fue perra, linda, pero para una caballa. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Un amigo. ¿Un amigo? ¿Y tú estuviste chuleando con los amigos así? No, hicimos un TikTok, tú sabes, casualmente. Incluso yo no lo besé porque ahí no se ve. Y la gente lo cogió de ahí, tú sabes. ¿El coro de los pájaros? ¿Tú eres el que más le gusta? No, yo soy la que más pico. La que más gusta. La que más gusta eres tú. ¿Es verdad eso, Ñata? ¿Esto me dijiste eso, Santiago? Preguntando. ¿Cuidado? ¿Enamorado ella es? No, yo no estoy enamorado. ¿Era? 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 Santiago, yo puedo decir dónde yo la vio a ustedes dos. ¿Dónde la vieron? Sí, amo. Hey, yo vi a estas dos mujeres en Jarabacoa como con seis tigres fortachones con cuadritos. ¿Es verdad? ¿Qué es así? ¿Por qué podemos? Oye. ¿Qué es eso? Mira, ¿y quién eran esos tigres fortachones o lo que ustedes andaban? Amiguitos. Amiguitos. Estaban en una villa con unos amiguitos. Amiguitos. ¿Y te deja el novio tuya villa con un amiguitos? ¡Ay! ¿Eh? ¡Abra! ¡Ay! Y él no andaba. Y él no andaba. Y él no andaba. Porque está todo... No andaba. No andaba en ese tío. No andaba en ese tío. Hubo un desliz. Hubo un desliz. Hubo un tío así que... Dime, doctor. Estaba hablando así. Encaramado con la quita. Sí. En una villa y día lluvioso. Estaba lluviendo. Y hay un tipo que le ha tirado a las dos UDM. Para ver cuál pica de ustedes dos. Sí. Estaba coincidido con un perteo. Sí. Sí. O sea, un hombre que le ha enamorado a las dos. A las... Sí. Y ustedes diciendo... Y seguro diciendo que mire este ridículo y el señor se lo de M, ¿verdad? Claro. ¿Cómo se llama? A dos. Me dirá, ¿hay alguno? Digo, ¿o se lo han dado al mismo tiempo al tío? Ay, no. ¿Tienes preguntas? No, no. Dime. ¿Y hasta qué artículo urbano te gusta? El... Don Miguel, ¿no? Ella enferma a Don Miguel hoy. ¿Que te gusta como hombre? Como hombre. Sí. Mire, y el día que yo la vi a ustedes yo andaba con él. ¡Ay! Es verdad. ¿Qué tú harías por Don Miguel, Uñata? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué tú harías? 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 Que él te llame. Oye, estoy en San Juan. Yo le toque de que y dale para acá. Quiero carne. Yo llevo un elísimo lanzo. ¡Jajaja! Llevo un elísimo lanzo. Y tú, Kitty. He cambiado lo justo. Qué altita. Por ahora nadie. O sea, depende del urbano. Nadie. Mira, la última vez, una de las últimas veces que entrevistamos a la chácata. La chácata se refirió a usted. ¿Quién es esa? ¿Oye? ¡Ay! 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 La chácata. Yo sé que tú escuchaste lo que ella dijo. Que tú lo viste. Claro. ¿Qué tú opinas sobre lo que dijo la chácata sobre ti? No, nada. ¿Y por qué nada? ¿Ustedes no son amiguitas? Claro, somos amigas de trabajo. ¿De trabajo? ¿Cómo así? De trabajo. O sea, si hay algún evento, algún picoteo, tú sabes. Ajá. Y ya. ¿Y por qué le añade ese que no la conoce? Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Esa pájara. ¡Ay! 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 Mira, eh, te veo con look nuevo, un color de pelo y más arregladita. Bueno, hay que ser sincero. Tú estás más arregladita. Alessandro le está copiando a la ñata. Te está, de verdad, tú estás copiando Alessandro. Es que tú sabes que hay que hablar de luz. Toda la semana un color nuevo, con ese vela, con esa muñeca. Alessandro le está copiando en el pelo. ¡Mírame! ¡Iñata! ¡Iñata! ¿Cuánto hay que invertir en imagen semanal para mantener un flow así, ñata? En el caso tuyo. No sé. Una peluquita de esta cuesta. Uno veinticinco. ¡Venticinco! ¡Una pasola! ¿Cuánto gastas semanal tú al mes? ¿Cuánto se te va en imagen? Ahí se va unos cuantos al día, ¿no? Más o menos. No sé, hombre, uno... Pero es que compran la ropa todo. No, la ropa no. El estilo, el vaina aquí. El pelo, el maquillaje. Yo me compro una peluca. Un meme compro una... ¿Qué cuesta una peluca? Le dije que es un malo cuesta de 25 años. ¿25 mil? Claro. Y las pelucas son por la calidad o por el tamaño. Pelu humano. Pelu humano. Pelu humano. Y de largo. No se interesa. Una peluca, número a mil dólares. Mira. Y las pestañas son caras, porque yo digo que las pestañas son más largas. Las pestañas. ¿Cuándo invierte tu en imagen? No yo casi no invierto papi. Lo que invierte en comida es. Lo mío es lo que me gusta. Mira cuando se filtra un foto o eres tú misma que la sube la foto que tú te ves sin ropa de mujer, con un jarro y un pan al lado. Ella me he maquillado. Pero tú no te explicó de vez en cuando hay gente que por mi barrio lo hacen. Pero yo siempre me gusta. A ti no te molesta eso. Yo te vi una vez en una foto, creo que yo la publiqué. No te publica todo. En una cosa. Claro. Está mal. Tú lo haces para eso. Claro. Me gusta que me publiqué. Mira. Y te tiran una foto con una chancletica que te quedaban chiquita. Y tú, tú no le paran. Cuando vas a salir para la calle, esa dirigencia. Tú no te arreglas. Y tú no te arreglas para entrevistar. No. Lo que pasa es que yo no soy un personaje como antes. Ya yo soy así. Y me da trepito. Yo salí sin peluca. Oh, ya. Y tú le ves a ver. Y la gente te quiere así. ¿Cómo soy? Mira, con esto de la pandemia, las cosas están paralizados. Estaban picando. No, claro. No, claro. No pasaba hambre. No pasaba hambre. Nunca tanto. Pero la cosa ha bajado económicamente. Bueno, ¿cómo te explico? ¿Cuáles gustos daban ustedes antes que no se dan ahora? Real. Bueno, tú sabes que uno lo daba todo en las discotecas. Sí. Porque a pesar de todos somos artistas. ¿Verdad? Pero gustos que gustos daban antes que no se dan ahora un ejemplo. Bueno, eh. Muchas cosas, tú sabes. Porque ante uno. Antes no teníamos tiempo de ella. No teníamos tiempo de nada. A par de villa. De mala etapa. Mira, la, la, la actividad. ¿Le pagan por ella? ¿Le pagan por ella? ¿Le pagan por ella? No, nosotros mismos la pagamos. Mira. ¿Y por qué villas? No hay más sitio. No. Nos gusta la tranquilidad. Jarabacoa. Por nada. Esos lugares. Mira. La vida **** de ustedes. Vida real, vida real. Sí. Es muy activa. Hay que, hay que. No, no sigue. Hay que, eh. Es muy activa. Ustedes no le paran mucho a eso. Vida real. Bueno, yo soy señorita. Es verdad que todavía tú. Soy señorita, de verdad. O sea. O sea. O sea. Es un hombre, esa mujer. No, no es por hombre. Porque no. Esa mujer. Tú tienes una venta pesada. Yo creo que sí que tienes una venta pesada. Ay no. Es verdad. Yo creo que sí. Tienes una venta pesada. Tienes una venta pesada. Mira, si aparece un alemán que quiere llevarte fuera del país. Casate y llévate. ¿Te vas? Es raro. Es raro. Es raro. Es raro. Yo le llevo a mí. Ya está. El, 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 el marido tuyo. El marido tuyo. ¿Qué es lo que más le gusta de ti cuando están en el acto? A él le gusta como tú grites y vayas. Entonces. Ah, soy raro. Ah, soy raro. Eso yo lo dije en el en vivo. Es raro. Es raro. Es raro. Es raro. No, la es raro. Es raro. Mira, mira. Eh, eh. Pero tú vives, tú estás casada o tú, tú vives en tu lado y él en el suyo? Él vive allá. Y él es el para margar el suyo. Mira, y él no es blavo, es hombre-hombre. Es raro, es hombre-hombre. Un macho de hombre. Un macho de hombre. ¿Y qué trabaja él? El, el, el sabe. ¿Eh? Pero no tiene que saber. El, el sabe. Vamos a la paro o la api consciente Vamos a la paro o la api ¿Cuál gana? La guerra lirical Mozart ¿Por qué Mozart? Porque tiene el saoco ¿Cuál saoco? Bustam ¿Y la api? La Mozart era mucho buena ¿Cómo es? La Mozart era mucho bueno ¿A quién? No, no, no No te pases ¿A quién? Cállelo Ya tengo audio, moza Porque tiene Alessandra Tiene Alessandra Mírenme El clóset de ropa de ustedes Hay que hacer un clóset Atención Jessica Hace esa vaina con ellas dos El clóset de ropa ¿Cuántos tenis, zapatos tienen Vestidos, vainas así más o menos? Bueno En mi caso Yo tengo mucho O sea, puedo decir que sí Porque tú sabes que Uno tuvo su tiempo Con otro del intercambio Tú sabes Todo era los tenisitos La cosita Galán Es porque esto Que aquello Tú sabes Pero luego Uno tuvo que Tú sabes El bril Va subiendo Uno iba comprando las cositas Porque no Otro del tiempo Intercambio Porque ya Yo puedo decir Que yo tengo Ya no hace tanto Intercambio Es una ligalia Que le da Lijo Es que ya La sal Ok Mira algo De que ustedes No aceptan Intercambio Ahora mismo De que Que negocio Bueno Depende de lo que sea Porque supongamos Si tú me ofreces Unos tenis Aparte de los tenis Tú me debes de dar Por lo menos El 50% Yo cobro Un ejemplo Publicidad 15 mil pesos Y tu mado No tiene que cueten Dos mil pesos Y yo perdiendo Exactamente Exacto Exacto Yata Tú piensa Formalizar Tener familia Y todo eso Con tu pareja Y tú nunca piensas Tener hijos Ya me la pregunta Difícil Tú no piensas Tener hijos Por ahora Está muy joven Vas a ser En algún momento Porque Una joven Que tú no conoces Que se llama La chácata Se ha hecho Procedimientos Quirúrgicos Y se ve muy bonita Con sus procedimientos Te ha puesto sus hormonas ¿Cuándo es la hormona tuya? ¿Tú no te has puesto hormona? Tú no quieres Mira Espérate Ay Que atención Mierda Tiene frío Yata Mira Y la ñata Es como le gustan A la misma A nosotros La quita Ay La misma A nosotros Y tengo Para que sepan Y te encuentras Después La doce 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 Ah Tú dices Que la mujer Que hay un problema Mira Nosotros somos Diferente Como los temas En el sentido Yo Yo puedo hacer Lo que yo sea Pero yo En un futuro Yo me voy a ver Como un Normal Ok Estabilizado Con mi familia Ah ya O sea Que este Estajera O sea La quita Yo en un futuro Si yo me opero Puedo que me haga Mi lipito Mi cosita Mi toquito Pero no Yo tengo Para hacerme Pero no Incluso Muchos doctores De aquí Me ha ofrecido El tratamiento Porque La quita Y viene siendo Shrek Quemadito por el sol Fiona Supongamos Yo me opero Que va a ser Mi público Se va a ir ¿Tú crees? Claro que sí ¿Tú te vas a poner Mamita? No Se va a ir Si me opero Soy la perra Porque tú Yo a todas Las presentadoras Esos Una pregunta ¿Por qué el cuerpo está? ¿Tú comprendes? ¿Qué cuerpo está? ¿El cuerpo está? ¿Qué cuerpo? ¿El cuerpo está? ¿Cuál cuerpo? Tengo que parar ¿No? ¿Tú me avistas? ¿El cuerpo está? ¿El cuerpo está? ¿El cuerpo está? ¿Cuál es la parte Del cuerpo que más te gusta? ¿La parte del cuerpo Que más te gusta? ¿Eh? ¿Por qué? Me gusta ¿O se te olvida La resistencia? ¿Ay? ¿Yo? ¡Resistencia! ¿La parte del cuerpo Que más te gusta Añata a ti? ¿Cuál es? Ay, no Todo El Es una muñecita ¿Una qué? Una muñecita ¿Marca qué? ¿Qué marca? Si tú fuera una muñeca María Palito María Palito O Palito De la parada Ey Santiago, una pregunta ¿Tú qué sabes de redes? ¿En la red de la chácata Tienes más nivel quellado? ¿Chácata? ¿A nivel de arrastre? ¿Que se está buscando más? La chácata está Más bajo perfil ¿Pero se está buscando más Que ella don la chácata? No, no te sé decir Lo que yo sé Que la chácata está Más tranquila Antes ella hacía En vivo Hacía más contenido La quita Y si forza Con un contenido diario Esta no tanto Esta sí Por eso le jodí en el interno Lo que pasa no Mira lo que pasa Mi meta no es yo llegar Sino mantenerme Si yo no me mantengo Yo voy para abajo ¿Tú entiendes? Claro Yo siempre estoy Tanto de mis seguidores ¿Cuántos seguidores tenías Cuando te la tomó? ¿Cuántos seguidores tú tenías Cuando te tomó? 700 mil 37 mil ¿Cuál es el Instagram nuevo tú? Déjame seguite Ven para que la gente te siga LaquistiRB 700 mil seguidores 700 mil seguidores Ah, yo te sigo La hice antes de ayer Y ya tengo casi 100 77 mil 400 160 mil Síganme a mí En Santiago Matías Estadionaron Tengo 471 Gracias a Dios Ustedes Súbeme Jessica De una vuelta No, yo no le pido Salado Porque este es malísimo Ni a Sandy Ni a nadie Son malos aquí Son malos compañeros Eh, piensan mudarse aquí Para Santo Domingo Ustedes Ay, no ¿Por qué no le gusta? Yo sí en un futuro ¿Por qué te gustaría Un futuro? Porque Hay más empleos O sea Es mejor el comercio Todo Ajá ¿Y qué te impide eso? Mi familia ¿Qué te dice tu familia? O sea No me dice nada Porque ya yo soy Grande Y sé lo que hago Y sé lo que es bueno Y lo que es malo Ajá Pero No me gustaría como dejar a mi mamá sola Y eso Pero trae a la doña Trae a la doña Trae a la doña En la provincia donde hay más bugas ¿Cuál es para ustedes? Una pregunta Bueno, en Mao era Pero ya se han recogido Como que se han recogido Se han recogido Sí Bueno, en Santiago Mira, se está perdido Santiago Santiago está perdido En Bugatti Está lleno de Bugatti Oh Mira, ¿cuándo viene La Kisti Y la ñata USA Tour? ¿No piensan en Estados Unidos Una gira ¿Cómo te explico? Estamos trabajando esto A recoger los Bugatti De allá Estamos trabajando esto Ajá ¿Y cómo hago? ¿Va a hacer música? ¿Va a hacer música? ¿No pensado? La Kisti hace música La ñata no ha hecho Sí Vamos a hacer una canción Juntas ahora ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? No sé ¿Cómo se va a llamar? ¿Cuál es la canción preferida tuya? ¿La que más te gusta? Ñata No importa el ritmo No importa el género Que tú la usas Para fregar Pero ¿cuál es la que más te gusta? ¿Una canción que te gusta? ¿Cuál? 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 El alfa Algo del alfa A él le gusta La verdad Está guau ¿Cómo es? ¿Cuál? ¿A Correo de Eker? ¿Cómo dice? Canta un poquito Canta un chingo ¿Canta? ¡Que cante! ¡Que cante! ¿Cómo que te dice? No me la sé 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 Y de Ozuna ¿Y de Ozuna? ¿Cómo te lo voy a ponerle ahora? Vamos a ponérselo a tú Espérate Ahora mismo A correrle ¿Qué que te gusta a ti? Yo te voy a ver De Ozuna De Badones No vamos a ponerle Oye ¿Qué te va a decir? Yo vamos a poner una de Ozuna Yo necesito Yo necesito Escuchenme Necesito que me detienen Ozuna Ajá ¿Qué tú quieres con Ozuna? Y me le digan que me manden mi kit ¿Del Dito Al radio? Ya está claro Yo te lo voy a dar Yo tengo uno No lo tienen que mandar Porque que no puedo ver a Ron Ni con esto Y yo no Ni a Jessica Vámonos con esta ¿Qué es esto? Yo siento la del cuerpo Yo sin esto ¿O se preparó? Se preparó Se preparó Pero se preparó Había parido mucho muchacho Vámonos Vámonos a escuchar ¿Esa te gusta a ti? Ahí ve Vamos a ver si va a ver la ñata Así en tu cara Se va muy fuerte Dale ahí ñata Dale ñata Vamos ahí ¿Cómo es que dice ñata el disco? Dale ñata Vamos ahí No, el diablo va a cantar Vámonos con ñata Vámonos ñata Vámonos ñata Dale, dale Pasa Dale Dale, dale Tú eres Eso es mentira Oye, ¿Esta? No es menos es Oye ahí ¿Qué pasó? Vámonos ahí Vamos, ñata Dice que tú no te la sabes Oye Llega no me esperas O la lleno a fuego Pero dice Oye ahí Tú no te oyendo Vámonos en foque Dale La música Vámonos en foque Pero ponsela en karaoke Oye Dale Dale Juego 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 Hablando de eso Te ha tocado Hacer actividad En la que tú tienes Que animar En la discoteca Tú animado En discoteca En cual Por ejemplo Date cuenta Que tú Una discoteca Tenía Te como Además Por la música Vamos Por la Esa Pa 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 Dale 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 Buenas 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 No Se Para O Ese Es Es Para A Y A A O Las Mujeres O E De A La Mujeres Los Tigres Llevo un abuelo una pantalla una pantalla traduciendo que la animación la discoteca como que te anima a la noche llegó la cuerpo y nunca la que tu madre usted disfruta todo el puñal y lleva solo ustedes teléfono la gente mal y yo gracias gracias a la botella cuente como todo el más sabroso escúchame escúchame yo te apuesto que yo te conquisto un minuto para un minuto pero en ocasión como una musiquita para rico como mareando y todo digo que lo que papi yo no como busca pero que tú quieres no está todo bien está todo frío ayer ayer número que lo que como no 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 ¿Cómo es que? Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ay, pero este niño está bien Este niño está bien Este niño está bien Ajá En una mirada, o le digo linda Cuente El número y todo en una servilleta Llénaselo Claro, claro Se lo mando en una servilleta El número Mentira y estamos hablando Y si el tiempo no te llega ¿Cómo te arrancas? ¿Cómo te arrancas? ¿Tú sabes? La me pone Hola Y yo le pongo Hola Yo le pongo Una foto Una foto que es fabulosa Le digo Vas a meter la usa Pongo Pongo una mujerina Si no me la pone Le manda Oye 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 Comienza Que baja Si Pero yo sé que yo la voy a recuperar Yo tengo fe Yo sé que Tu sabes que la quiste La quiste Un mensaje para la chácata Que le habla de ella Una persona que yo no hablo de las demás para buscar sonido Ay diablo Gracias por estar con nosotros Un aplauso para la chácara ¿Algo da radio? El momento El momento El momento El momento El momento Que la quiste El momento El momento El momento El momento